Voy a cantar la canción Por ti aprendí a querer de Lorenzo Barcelato L'esperanza de un dulce amor Si aprió la vida Nicolato La ceniza de mi tristeza Fue un sueño, nació una flor Un nuevo canto Te abre en mi piel Un locura te amé Mujer Tu dulce mirar Me diría Yo soy feliz Y aprendí a querer Con todo el fuego De mi ser Y aprendí a querer Y aprendí a Dios Con la ilusión De un nuevo cielo Tu dulce mirar Y aprendí a querer Y aprendí a querer Tu dulce mirar Tu dulce mirar Tu dulce mirar Yo soy feliz Y aprendí a querer Y aprendí a querer Con todo el fuego De mi ser De mi ser Tu dulce mirar Que te llueva Solo a ti Sobre ti mujer, sobre ti, sobre ti. Sobre ti mujer, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Sabe un clonación que perdió mi corazón, pega a mis brazos que te espero solo a ti. Sobre ti mujer, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti.